Música ¿Cuántas veces te dije llorando? No juegues conmigo ni me eches mentiras Porque vas a quedarte en la calle Tirada y perdida vendiendo tu vida Música Yo te dije piensa lo que dices Ya ves que la vida es como un columpio Música Cuando sube se siente bonito Pero cuando baja eso duele mucho Música Ya lo ves Hoy te encuentras perdida vendiendo tu vida Y yo muy contento Quiera Dios Quiera Dios Que tu cuerpo se seque Y que de repente se lo lleve el viento Música 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 No es que tenga odio contigo O quiera desearte Ya es tu mala suerte Música Pero si viviría agradecido Si en este momento te lleva a la muerte Música 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 Que tu cuerpo se seque Y que de repente se lo lleve el viento Música 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 Música